Bueno, la temperatura que tenemos ahora mismo es de 23 grados con 7, ¿vale? Y subiendo. ¿Qué temperatura tenemos ahora mismo en el exterior? Pues tenemos 3 grados con 1, ¿vale? Entonces, mirad qué temperatura tenemos hoy. Y no os engaño, ¿eh? Si miramos otro, otro digital nos marca 3.3. Esto es la temperatura que tenemos en el exterior ahora mismo. ¿Qué temperatura tenemos dentro de la azotea? Aquí marca este, marca 24,1 y este marca 23,6. El problema viene ahora de noche, que no sé qué poner. Así que me estoy subiendo ahora mismo para hacerme el apaño una estufa de aceite. Porque aún no he pensado qué poner de noche. Bueno, prácticamente nos quedan un mes y medio o dos meses de frío. Pero tengo que poner algo, ¿vale? Bueno, anoche me subí arriba y cambié la manta térmica, ¿vale? Tenía una manta térmica de 7 vatios para este invernadero para calentar las semillas. Y creo yo que era muy poco para este invernadero. Por lo que lo he cambiado, ¿vale? Por uno mucho más grande. Por una manta térmica de 14 vatios. Incluso le podríamos poner hasta una de 30 vatios si queremos. Pero bueno, ya depende de lo que... como queráis ponerlo ustedes. Y bueno, ya os muestro un poquito las nepentas, bebé, cómo van. Tenemos todas las nepentas echándonos trampa, jarras, por un tubo, vamos, ahora mismo. Lo que me sorprende mucho es que para la cantidad de ampularias que he perdido, no sé cómo esta está resistiendo, ¿eh? Y bueno, ya acabo... Trabajar Y bueno, ya está... Big Joто La alba sigue viva La sanguínea va creciendo de maravilla Y todos los bebés creciendo de maravilla Mirad qué mirabilis Otros años he perdido las alba marginata Pero mirad cómo está la cachona Qué orgulloso estoy Vamos Gracias por ver el video